Las gachas de su pistola Figuras bien estampadas, siempre con una sonrisa Jamás se asusta de nada Nacido allá en Culiacán, en el sancho de las flechas Nunca se esconde de nadie, por sus acciones derechas Se pasea muy tranquilo, por carreteras y brechas El destino traicionero, del que todo hay que esperarse Siendo apenas un muchacho, le mataron a su padre Pero las gachas de su astucia, ha podido superarse Las jugadas de Baraja, las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención, no le importa lo que digan Él reconoce y lo sabe, que puede perder la vida De negocios, te conoce de lo que tú le platiques Cuando algo le sale mal, él nunca se pone triste Y si hay que saber perder, porque para eso naciste Como amigo soy amigo, como enemigo pesado Con mis 38 supe que trae mi nombre grabado Yo todavía hasta ahorita, a nadie me le he rajado Ya voy llegando a las flechas, ya pasé por la laguna Te oí cantar unos versos, del sonido del rey luna Ya intenté provocarlo, si te quedo dura alguna